La hija de Paola, que renunciaba hace 10 días aproximadamente al PAN. Yo no quería decirle hija ni esponjado. Ah, no estoy enterado porque son temas de partido, pero la verdad están muy preocupados. Yo creo que el PAN y el PRI están muy preocupados porque se les desborona. Yo creo que por eso, ¿verdad? Porque se están desboronando, se están preocupados. No tengo conocimiento.